Mira, me he cargado a uno. Tío, pero si nada es que me dan excrementos recientes los tíos estos cuando los mato. Pues comete todo. Es verdad, tío, como... Yo no entiendo. Antes uno me come, pero me deja vivo. Ahora este me come y me mata. Y tiene una vida entera, o sea, yo no entiendo. Ah, pues si es verdad es que me reduce la defensa. Pero no la reduce un montón.